Nada más que cuentas alegres y sonrisas dejan al sector turístico y gastronómico el paso de enero. Una ocupación hotelera que bordió el 100%, oleadas de argentinos en playas y centros comerciales y una economía totalmente activa fue el saldo del primer mes del año. Ha estado bastante bien, ya había un incremento muy alto de turistas tanto nacionales como argentinos en esta fecha de enero. Ahora viene el recambio de turistas, esperamos que haya mucho turista nacional, ya que en esta fecha, febrero, es cuando el turista nacional empieza a planificar, bueno, en enero las planifica, pero ya en febrero toman sus vacaciones para ir a los distintos destinos y Iquique, uno de los destinos preferidos por el turista nacional. Según datos de Cernatur, se estima que en enero llegaron cerca de 3.000 argentinos a la ciudad, indicando además que el arriendo de departamentos amoblados fue cercano al 90%. Además tenemos datos de Andes Mar, de esta línea de transporte de buses argentinos que nos indican que llegan dos buses diarios con más de 100 personas, eso nos da un promedio más o menos de 3.000 pasajeros argentinos que ingresaron a nuestra región, particularmente acá en la ciudad de Iquique durante enero. También tenemos los datos que nos ha entregado Sky Airlines, su gerente nos comenta que ha tenido como una ocupación sobre el 86% de los vuelos, así que ha estado bastante bien, está muy contento también del ingreso de pasajeros. Y bueno, básicamente eso, ha estado muy bien acá en la región. Restaurantes de calle Baquedano también pueden decir que enero fue un buen mes. Los principales clientes, nuevamente los argentinos. Sabores marinos, buenos tragos y karaoke los habrían terminado por convencer. Atendimos muchos argentinos durante el mes de enero y el porcentaje en comparación del año pasado, que fue en esta fecha cuando yo llegué, tuvimos un 30% mejor que el año pasado. Inclusive muchos más extranjeros que vinieron a almorzar y a disfrutar del karaoke que tenemos en la noche también acá. En ese sentido, desde la Cámara de Comercio no hace más que reforzar lo dicho por Sarnatur y empresarios gastronómicos, indicando que la llegada de argentinos fue un gran aporte a la economía local. Esta es una región que no solamente invita a venir, sino que además invita a volver. Y esas son las razones de por qué nosotros estamos absolutamente preocupados de eso. Vean ustedes la cantidad de turistas argentinos que hoy día han llegado. Han movido mucho lo que significa el sector comercial de la zona franca, el sector hotelero, el consumo, hoteles, comedores, cena. Eso ha sido muy potente y gracias a Dios ha sido bien establecido acá en la región. Aunque la crítica de parte de este organismo y de Sarnatur apunta directamente a la falta de seguridad para los turistas. Situación que, según admiten, aleja Iquique de ser la ciudad turística que exueña convertirse. No puede ser posible que una ciudad que ha luchado para establecer un atractivo turístico tengan los turistas, sobre todo argentinos, que llegan, que lo estén incluso siguiendo solamente para asaltarlo. Eso nos hace daño, nos perjudica y realmente no nos deja competitivos contra otras ciudades de la región, del país. Seguir trabajando en conjunto nosotros, tanto como el gobierno regional, el consejo regional, el municipio, la policía, investigaciones, carabineros, para reforzar todo el tema de este, entre todos, más seguro y el autocuidado. Y trabajar con las reintituciones para ver los distintos, dónde abordar y cómo aconsejar y asesorar al turista y a la misma comunidad para que seamos un buen anfitrión. Pero a pesar de lo malo, no cabe duda que enero fue un gran mes para el rubro turismo. Por lo mismo, no se descarta que febrero sea aún mejor. Pero esta vez serán los chilenos quienes llegarán a la ciudad. ¡Gracias!